¿Qué es la falta de aire en la zona radicular? ¿Por qué se origina esa falta de aire en la zona radicular? Porque puede haber compactación, distintos orígenes de compactación, porque puede haber una capa de brosa de más de un centímetro de espesor, porque se puede generar una superficie que es hidrófoba y impermeable al aire en la parte superior. Eso muchas veces ocurre por la descomposición del césped por hongos que no llegan a producir brosa, pero que sí producen una serie de sustancias hidrófobas e impermeabilizantes. Forman una capa impermeable sobre la superficie del terreno. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los organismos que producen los anillos de bruja, con los que provocan también los dry spots. ¿Cuál es el problema? Es un problema que nos ocasiona que no permite el desarrollo normal de las raíces, no permite un intercambio gaseoso adecuado, no permite la normal infiltración y drenaje del agua. Esto, todo esto provoca estrés en las plantas y aumenta su susceptibilidad a plagas, además de perjudicarlas en forma directa, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente. Bueno, fíjense cómo se soluciona en algunos casos este problema. Una solución, eso es el perfil que es recomendado por USGA, si ustedes buscan, después yo les puedo pasar los links. USGA es la asociación de golf de los Estados Unidos y es la que lidera el desarrollo del golf en todo el mundo, ¿no es cierto? Para mí esto es uno de los extremos, ¿no es cierto? Pero un green de golf, en la mayoría de las canchas donde juegan profesionales, los greeners se construyen así. Tienen un perfil de arena, esa capa superficial que hay allí, de 35 o 40 centímetros, que es arena pura, y no cualquier arena. Es arena de mucha calidad, que no se aprieta, y que una vez que quedó esa capa, puede ser mantenido durante varios años. Generalmente después de 7 u 8 años hay que renovarlo. Arriba tenemos la superficie cepitosa, por debajo de eso tenemos una capa de grava para drenaje, y por debajo tenemos el sistema de drenaje. Entonces, esa es una de las formas en que se trabaja para solucionar el problema. Muchas canchas de fútbol en el mundo están adoptando esto de tener un perfil de arena, y entonces se habla de las canchas de arena. En las canchas de arena se mejora mucho este problema de la falta de aire en las raíces. Por supuesto que el problema que hay en el riego, en un perfil de arena, es que el riego tiene que ser muy frecuente, para poder mantener, y que la nutrición tiene que ser mucha de ellas aportada por fertilizantes. Pero se puede pretender que la planta tome nutrientes porque allí no hay tierra. Sigamos. Y se puede recurrir a distintas técnicas, hay varias técnicas posibles para incorporar aire en el suelo. Aerear el suelo va a reducir el problema de la compactación del suelo, permite que el agua, los nutrientes y el oxígeno lleguen a las raíces de las plantas. Y además, permite que se eliminen los gases propios de algunas fermentaciones que pueden ocurrir en el subsuelo, y el anidrio carbónico, que es un residuo de la respiración de las raíces. Bueno, entonces, los objetivos que tiene el aireado, mitigar compactación, favorecer la infiltración del agua, favorecer el ingreso del aire a la zona radicular, solucionar el problema de capas densas, a veces se forman capas densas, o sea, capas que las raíces no pueden penetrar, solucionar el problema del black layer, enseguida les puse una diapositiva del black layer por si no la recordaban, mejorar el desarrollo de las raíces, e incrementar la actividad microbiana. Acá estamos con la biota. Porque uno de los problemas de la compactación, además de perjudicar la vida de las raíces, perjudica cualquier tipo de vida aeróbica. Ustedes saben que hay organismos aeróbicos y organismos anaeróbicos. Los organismos anaeróbicos generalmente son organismos de la putrefacción. O sea, cuando hay anaeróbicos, ustedes van a sentir olores desagradables. Y si hay olores desagradables, es porque algo se está pudriendo. Entonces, la actividad microbiana benéfica es actividad aeróbica. Entonces, todos los organismos que van a hacer la descomposición, que van a favorecer el crecimiento de las plantas, que van a trabajar en la competencia o en el control de los organismos patógenos, son organismos aeróbicos. La labor de aireado hace, fíjense, esos orificios que están allí en la parte central. Este es un esquemita que tenemos a la izquierda, antes, el aireado y el resultado. El aireado consiste básicamente en la técnica que clásicamente se conoce como aireado en el manejo del césped, consiste en hacer perforaciones, sacar tarugos del césped con una máquina especial, y esos tarugos rellenarlos con arena. Esa es la labor de aireado. Entonces, fíjense, en la zona central está esquematizada una zona donde ya se hizo el tarugo y se lo rellenó con arena. Al rellenárselo con arena, el agua entra fácilmente al nivel de las raíces, el agua lleva los fertilizantes y también entra el oxígeno fácilmente, permite la respiración de las raíces, y eso provoca que, partiendo de una situación como está allí a la izquierda, de raíces de desarrollo pobre, pasamos a una situación de raíces de desarrollo abundante, profundo, y eso lógicamente se traduce, fíjense, allí como ya esas plantas están graficadas allí que han comenzado a rebrotar, ¿no es cierto? Además de tener el brote. Bueno, eso es lo que hace una labor clásica de aireado. Vamos a ver cómo es la máquina y cómo es la labor en sí. Vamos. Bueno, la máquina es eso. Fíjense que tiene distintos elementos, si ustedes miran mis manos, esos elementos trabajan así, como una biela, y van clavando y desclavando esos tubos que tienen allí. Allí se puso la máquina, se la hizo trabajar, y después se levantaron los tarugos para mostrar la labor. Pero, ¿qué quedaron allí? Todas las perforaciones que hizo la máquina. Y esas máquinas pueden trabajar, esta es una excesivamente larga, las púas, ¿no es cierto? Púas huecas muy largas. Las púas pueden ser huecas o pueden ser sólidas. Y pueden tener 7, 8 centímetros hasta 15, 20 centímetros. Entonces, el trabajo que pueden hacer, pero entonces la máquina tiene un trabajo de biela, que va haciendo este trabajo un motor potente que le permite clavar y desclavar, y cada vez que clava, corta un tarugo, y cuando desclava, lo retira. Vamos a la siguiente. Fíjense allí que se ve la máquina trabajando, es una máquina de púas huecas mucho más chica que la anterior, ¿no? Y cómo se ve allí, cómo van quedando sobre el suelo los tarugos. Entonces, es una máquina que va sacando tarugos y haciendo agujeros en la superficie cepitosa. Vamos a la siguiente. Allí están los tarugos que retiró. Retiró todos esos taruguitos que quedaron ahora sobre el suelo. Vamos a la siguiente. Y acá tenemos una muestra del césped sacada con un cilindro. Y fíjense allí que esa es arena, ¿no es cierto? Es arena de un green, por ejemplo. Y fíjense cómo acá de frente queda un sector donde hubo uno de esos agujeros que está totalmente relleno con arena. Y allá hay otro. A los dos costados se ve las capas negras que tenía eso, ¿no es cierto? Un black layer. En la siguiente está más patente por qué la arena es una arena blanca. Fíjense entonces ustedes cómo se nota hasta dónde penetró la púa y cómo fue rellenada con arena. O sea que la labor de esta máquina se complementa con la labor de la esparcidora de arena. Bueno, y eso es cómo vemos el terreno después que pasó una máquina aireadora. Vemos todos esos tarugos. Si el césped está sano, esos tarugos se suelen recoger y se pueden utilizar en un sector de vivero que tenga el campo deportivo porque van a regenerar céspedes. O sea, yo los puedo colocar en un sector de vivero y utilizarlo para regenerar céspedes que utilizo después para reemplazar sectores dañados. Bueno, otra posibilidad de aireación es esto. En algunos lados se utiliza esto. Una máquina que pincha el suelo e inyecta aire por presión. Entonces, esta máquina, fíjense, tiene unos soportes importantes para sostenerse y, bueno, ahí no está visto porque queda justo debajo de esas ruedas. Debajo de esas ruedas están las púas que entran abajo y están inyectando aire. Entonces, el operario inyecta aire, levanta, corre, inyecta aire. Por supuesto, esto es Estados Unidos, canchas de golf. No creo que acá en el país haya una máquina de estas. Ya me parece a mí que ya es excesivo. No está dentro de mi filosofía de mantenimiento de una superficie cepitosa. Vamos a seguir. Por supuesto, tampoco está en la filosofía ni en el costo general. Porque eso... Bueno, este es otro. No sé si ustedes escucharon en estos últimos días, hace un mes, dos meses, que River está aprovechando la pandemia para modificar totalmente su cancha. Este es un sistema que ustedes en internet lo van a encontrar como sub-aire. Aire subsuperficial. Fíjense, la instalación allí tenemos la mitad de la cancha que está preparada, que tiene toda una red de caños por debajo. Esos caños se van a utilizar para inyectar aire y también para retirar agua. O sea, esta es la tendencia en los campos de fútbol actuales. Lo tiene Real Madrid, Barcelona, los mejores equipos de Alemania. Y esto lo que hace es garantizar que las raíces están siempre provistas de muy buena oxigenación. No sé si ustedes han tenido, creería que no, es difícil, ¿no es cierto? Han tenido, pero lo pueden buscar en internet, de observar raíces de los cultivos que se hacen en aeroponía. La aeroponía es una técnica que es, en lugar de utilizar agua para el cultivo, las plantas están suspendidas en aire, pero están continuamente siendo asperjadas con una solución nutritiva. O sea, que siempre se las mantiene húmedas con la solución nutritiva. Pero ahí tienen una enorme cantidad de aire. Y ahí el desarrollo de las raíces es espectacular. Y el desarrollo de la parte aérea también. Yo lo he visto, pero en cultivos o artícolas, digamos. Sí, por supuesto, ¿no es cierto? No se utiliza acá. Nada más que yo lo traigo a colación para mostrarles a ustedes cómo las raíces, cuando tienen posibilidad de desarrollarse, se desarrollan muchísimo. Bueno, en este tipo de instalación, por supuesto, esto después se va a cubrir con suelo, se va a poner el césped encima, y esto va a permitir inyectar aire y va a permitir retirar el exceso de agua. Por ejemplo, después de una lluvia que anegó el campo, trabaja, en un momento trabaja con presión positiva y en otro momento trabaja con succión. Entonces, puede inyectar aire o puede retirar el exceso de agua. Y, por supuesto, entonces se logra un campo que puede ser utilizado con mucha más frecuencia, porque las plantas se regeneran muchísimo más rápido. El problema más serio que hay generalmente en las canchas de fútbol es que una cancha de fútbol generalmente no se utiliza para el entrenamiento de los equipos. Y lo ideal es que se utilice solo un par de veces por semana. Bueno, con estos sistemas se logra duplicar o triplicar la frecuencia de utilización de un campo deportivo. Por supuesto que los costos son enormes. ¿No es cierto? Bueno, sigamos.